You know, you got to give them some time. So queremos las bendiciones de Dios, queremos entrar a otro nivel de adoración. But you know, we want to be blessed in so many areas, pero it all begins in our lifestyle, en la manera en cual estamos viviendo. Amen. It just goes on and on. Y un ejemplo que quería ilustrar, pero no podía encontrar lo que necesitaba, es cuando entramos a la presencia de Dios, y eso es lo que sucede, ¿ok? We worship God. We worship God. Nos hacemos a un lado. We become transparent. Y simplemente por nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios y entregarle nuestro corazón. Él dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y Él busca adoradores que tienen corazón contrito y humillado. Él busca corazones contrito y humillados. Amen. So when you can just worship God y hacerte a un lado, you know, just forget about me, it's not about me. Con un corazón contrito y humillado y conectarte con Dios, Dios en su grandeza, Dios en su pureza, toma todo lo que tú tienes. Viene y ese es el ejemplo que quería dar. Que cuando alguien se muere, you know, those shock, las cosas que le ponen en el pecho que, clear, clear, you know, y lo que le dan la vida a la gente, those shock things. One thing, ¿por qué no se lo ponen en las manos a la gente? It doesn't do nothing. Does it do anything? No. Porque no le carga el corazón. Nomás le da toque y se queda el cuerpo a lo mejor por un tiempo. Right? Pero what do they do? They put it on the chest and ponen direct contact straight to the heart. So clear, you know. And it's direct contact to the heart. Porque tiene que ir directo al corazón, no a la mano. So cuando venimos delante de Dios a adorarle, no podemos venirle. Y no digo que no alzemos las manos, pero no podemos venirle con la actitud de, Señor, dame algo. Porque luego vas a sentir algo y muchos salimos de ahí, oh, qué bueno estaba el servicio, oh, sentí a Dios. You're going to feel him. Dios está aquí. No hay duda de eso. Pero nomás sientes el toque que llega hasta aquí y luego se acaba. Nomás sientes el toque que llega hasta aquí y luego ya se fue. Tienes que venir el otro semana y tiene que ver otro cultazo para que te sientas igual. You know, it's not like that. Tienes que venir con un corazón contrito y miado, derramarlo delante de Dios. Y Él viene a llegar a tu corazón. ¿Y qué pasa? Por eso la palabra de Dios dice que somos nueva criatura. Cuando le entregamos nuestro corazón, somos nueva criatura. Porque Él nos da. Nuestro espíritu está vivo. Our spirit just comes to life. We don't see things the same. No vemos las cosas iguales. Porque nuestro espíritu está vivo. Hay vida en nosotros. Somos nuevos. Amén. ¿Y cuántos han tenido esa vida? How many enjoy that life? Amen. Amén. Amén.